Los datos del tiempo de esta hora, así está Córdoba, en nuestra capital. Nuestra capital se la ve así, y así está, ¿eh? A ver. Bueno, está fresquito, está fresquito, pero está lindo. 8 grados, 8 décimos, la actual cielo parcialmente nublado, para... de humedad, 87%. Para hoy, máxima de 19 grados, tiempo bueno y frío y ventoso, con poco cambio de la temperatura. Bueno, muy bien, ¿y cómo está el extendido, che? Para mañana, vamos a tener máxima de 17 grados, con cielo parcialmente nublado. El miércoles, máxima de 15, también cielo parcialmente nublado, y el jueves, máxima de solo 12 grados. Bueno, muy bien, a ver, información para jubilados nacionales. Cobran hoy beneficiarios, cuyos haberes superen los 5.634 pesos, terminados en 2 y en 3, y el jueves, los que terminan en 4 y en 5. Muy bien, tengo algo más de servicios, dale. Hoy cobran los que terminan en 0 y en 1, estamos hablando de la prestación por desempleo, y el jueves, los que terminan en 2 y en 3. Bueno, muy bien, listo, bárbaro, ya hemos cumplido con los servicios. Me voy a la cocina porque... Vino un oleaje... Sí, sí, claro, ha llegado todo lo del mercado de abasto. ¿Cuánta clorofina? Todo lo del mercado de abasto. Y ahora me doy cuenta porque el doctor me decía, ahora... ...para el lunes, ¿por qué? Claro, arranca Showmatch y él me ha invitado a la casa. Ah, para ver el inicio, claro. Rodeado de choclos. Claro, lindo. Y de berenjena. ¿Cuánto licopeno suelto? Pásele, doctor. Míren lo que han enviado del mercado de abasto. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo vamos a comer el lunes, no? Sí, y sabe que hice toda una picada. No me digas. Claro, porque puse redondelitos de zanahoria, puse tiritas de pimiento. ¿Se puede comer crudo el pimiento? Sí, por supuesto, hice tirita. ¿Le gustó, Daniel? Sí, me encantó, Carlos. Tiritas de pimiento también. Cebolla, aros de cebolla. Ah, aritos de cebolla. Todo puesto ahí, obviamente. Y frutas. Y de postre, frutas. Pero los aros de cebolla, no empanados. No. Daniel, por favor. Empezamos a las 9, como video match, comienza Showmatch, comienza a las 10. Ahí estamos todos. Y no se olvide del bowl con Jogur. Ah, bueno, Jogur ese ya para el primer corte. Claro. Para el primer corte, cuando tiene él, se va el primer corte y le damos el Jogur. Le damos el Jogur, Kelly. First question of the day. Sí, cómo no. Primera pregunta de la mañana. Ya voy traduciendo. ¿Qué será que le va a preguntar? Sí. ¿Comió fruta hoy? Obviamente. Pero estoy... Tengo miedo de volverme mono. ¿Mono? Y porque estoy mucha banana. Banana y naranja comió hoy. Y bueno, está muy bien. Está muy bien. Buscó energía porque seguramente iba a ser actividad física. ¿Es un melón? Y mañana va a ser... Y después va a ser búsqueda de vitamina C. Este melón es el escrito, ¿no? Tienestría. ¿Ese le dicen escrito? Escrito, sí. Exactamente. Lindo que es, ¿eh? Muy lindo. ¿Pero sé dónde lo consiguen? Un melón escrito en el mercado de abasto. ¿Por qué? Calidad garantizada. Por supuesto. Calidad garantizada. Además, usted tiene la posibilidad de escribir. ¿Nunca le gustaría escribir en la revista del mercado de abasto? No, me encantaría hacer una columna. Una columna, porque tiene una revista, ¿eh? Muestra la realidad y tema de interés para los socios. Además, tiene página web, están presentes en las redes sociales. Y además, un sueño mío, que es que hagamos una vez el programa del circuito cerrado de televisión propia, Mercop TV, que está en el mercado de abasto. No existe otro mercado en el mundo que tenga un circuito cerrado para hacer un programa de televisión. Mercop TV. Qué bárbaro. Eso es bueno, ¿no? Pero, doctor, a mí lo que me sigue llamando la atención y atrayendo es esto. Sí. La calidad garantizada. Bueno, eso le da a usted la posibilidad de tener en su casa las frutas y las verduras sanas. Usted sabe que esto, las enfermedades transmitidas por los alimentos, son una de las principales causas de enfermedad y mortandés en el mundo. Claro. Sobre todo en lugares donde no hay la higiene y la salubridad. Que en este caso, el mercado de abasto le garantiza a usted, de esa forma puede llegar a su casa, la mejor verdura y la mejor fruta. Mañana tenía ganas yo de ir al mercado. No, no, no vale. Mañana no. No, 25. Ah, 25, mañana. Mañana está cerrado. Y toda la actividad del mercado en la página web, ¿no? Que es www.mercadodeabasto.com. Así que mañana está cerrado el mercado. Claro, 25 de mayo, obviamente. Claro, con el locro los muchachos, por supuesto. Claro, claro, por supuesto, es el locro. Y hay espárragos. Ah, lindo. Qué lindo. Cómo me gustan los espárragos. Exactamente. Y empieza la época, y empieza la época de... Frutillitas. Juntarlo con vinagre. Acuérdese, señora, que si usted quiere tener una piel terza, suave, estirada, tiene que usar, tiene que consumir frutilla, porque tiene el ácido elágico, que actúa a nivel de la piel. Esa manera que uno va a andar... Si usted conoce frutilla, el ácido del día. ¿Qué le parece? Qué bárbaro. Fantástico. ¿Vio las uvas? Qué grandes que están. Por lo menos esta variedad de uvas. Qué grandes y ricas. Son uvas tamaño melón. Sí, casi, casi, casi. ¿Qué facha que estaba ahí? No, yo estoy muy... Lindo. Sí, sí. Qué lindo que es el melón, Carlos. ¿Cómo? El melón, qué lindo que es. Ya lo vamos a abrir en el corte. Ah, muy bien. Vamos a hacer una... Un tajo. Sí, un tentempié. ¿Cómo se dice? Una calada. Una calada, claro. Si lo cala. Este melón nomás. Al coso para probar. Está bien. Y insisto en esto de la frutilla, que empieza, y empieza, obviamente, más barato. Claro. La frutilla es la más cara, y ahora empieza la temporada, empieza más barata. Estación. Eso es lo que tiene que buscar usted. Eso es lo que tiene que buscar. ¿Qué vas a necesitar, Dante, para cocinar hoy? Y le voy a pedir al doctor acelga, cebolla y zanahorias. Bueno, ahí la tiene a mano, la acelga, zanahorias. Cebolla. ¿Querés la morada? Estaría lindo la morada, lagarto. Bueno, muy bien. Cebolla, morada. Te doy una y una. Bueno, dale, cómo no. Y unas zanahorias. Y una zanahoria. Eso, ahí está. Dos te voy a dar. Con eso estamos de primera. Bien, ahí está. Mirá, con eso hacemos las torrejas. Mirá, pero mirá qué lindo colorido que tiene. Vamos a hacer las torrejas. Si usted necesita una buena visión, betacaroteno que tiene. Si no quiere tener una ACV, tiene que consumir las verduras blancas. Por ejemplo, esto. ¿Y la acelga? ¿Y la acelga? Fibra. ¿Qué acelga? Fibra, fibra. Lástima que no tiene vitamina C la acelga, ¿no? ¿Cómo que no? ¿También tiene? Tiene, tiene. Muy bien, muy bien. Así que las zanahorias hacen bien para la vista. Entonces, cuando uno come frutas y verduras, está sano. No hay conejos con anteojos, por eso. Tiene razón. Muy buena. El chiste nuevo. No, pero está muy bueno. No hay conejos con anteojos. Bueno, muy bien. Gracias, Doc. Ya volvemos enseguida. Ya volvemos, Dante. Ya volvemos. Bueno, muy bien. Gracias, Doc. Gracias, Doc.